Hay una cámara de seguridad que es de un vecino de este hombre que toma la última imagen de Luján a metros de la casa del tío justo al frente de la casa de este vecino que tenía justamente esta cámara y no tan solo que este dispositivo grababa la imagen sino también el sonido y se le escucha perfectamente a Luján cuando le dice hola a alguien y del otro lado hubo otra persona y responde también con un hola y según lo que puede investigar la justicia mediante testimonio sería la voz del tío bueno a partir de ahí se pierde el rastro de Luján de hecho hay perros rastreadores que Ángel, perdón Barbie pero Ángel lo tomo a él porque sabe de temas judiciales y policiales hay diferentes tipos de animales que son entrenados para la búsqueda de personas con vida y para la búsqueda de personas sin vida en el caso de los perros que estuvieron trabajando porque era una causa por desaparición de personas era solamente perros que rastrean personas con vida y casualmente y es parte de los elementos que toma la justicia para llegar hasta la vivienda del tío de Luján los perros llegaban hasta la esquina y como señal de que se cortaba digamos el rastro del olfato de Luján se sentaban, es una de las señales según el entrenamiento que tienen estos animales